no podemos seguir en esta situación chicos hay un problema que no está pasando ahora mismo como director técnico es que perdimos el partido contra el atlético de madrid y acá hay un pobremita que tenemos un punto de ventaja que el atlético de madrid porque el atlético de madrid tiene 42 puntos y nosotros tenemos 43 puntos tenemos un pobremita que nos está intimidando acá en la tabla de la liga santander que todavía somos líder de la liga santander pero chicos si nos metemos acá no importa que seamos en el equipo goleador de la temporada bueno podemos ganar porque amo hemos anotado muchos goles y podemos ganar por esa situación pero tenemos que seguir porque en fifa y en el fifa real en la liga santander no lo mismo porque cuando un ejemplo cuando yo estoy acá en modo carrera porque siempre siempre yo cuando estoy haciendo un modo carrera como director técnico con cualquier equipo siempre mi equipo siempre está como de líder de la tabla entonces cuando anotó casi 74 70 goles de la liga nada porque siempre yo siempre yo quiero ser como el mejor de goleadores de la liga de la temporada pero pero no importa el problema es que cuando si yo mi equipo tenga más goles que todo el equipo siempre me quedo es de segundo ve entonces lo que tenemos que hacer chico es seguir adelante ganar este partido que está con que tenemos un partido contra huesca ganar no dejar que huesca no gane sino si nosotros dejamos que huesca gane este partido vamos a estar bien feo bien feo de la liga porque le podemos decir chico que acá vamos a dar una revisión que el atlético de madrid el atlético de madrid chico escucha tiene un punto menos que nosotros tenemos solamente un punto de chance que podemos seguir siendo el líder pero si perdemos este partido chico de verdad lo lamento yo voy a bajar de segundo y ellos van a subir como el líder tenemos que ganar el partido contra huesca que va a jugar a la calle donde está huesca y huesca está en el 17 de posición de la liga santander huesca tiene 12 puntos y si huesca pierde acá mismo acaba de una lucha acá porque el eibar quiere subir el huésca tiene un punto de ventaja que el eibar entonces si el hecho pierde huesca pierde yo pienso pienso que el bar su bebé y entonces huésca baja de 18 de posición entonces acá está un poco un cádiz 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 fc está en 20 yo no sé lo que ha pasado con cádiz y el que se está bien chévere está en 15 el que tiene casi 14 puntos solamente está un poquito peligroso que está huesca y cada vez que está un poquito feo carita feo porque carita es del último pero está así si yo no sé con quién va a jugar cádiz pero así mismo chicos vamos a concentrarnos con este partido que tenemos acá vamos a meternos en calendario que tenemos un partido bien chévere y no sé si va a ser un poquito difícil no sé lo que me ha pasado perdí este partido y acá y también perdí la de real betis acá un problemita de verdad tenemos que controlar eso si nos metemos a cámara espérate si nos metemos acá dónde está dónde está dónde está cuando yo perdí contra contra real betis mírala acá perdimos contra el real betis fue el 25 de octubre que perdimos el partido de contra el real betis y también perdimos dos huevos dos huevos perdimos pero tenemos suerte tenemos mucha suerte que ganamos todo y perdimos solamente dos partidos entonces tenemos que ganar este partido que tenemos contra huésca chicos tenemos que ganar así más chicos nos vemos en el estadio yo pienso en casa home que vamos a ir en santiago bernabéu chicos nos vemos en el santiago como es santiago bernabéu está mirando el arco pero queda lejos 2 un golazo de verdad lo que estará pasándole por lamento en este mano a mano 3 2 1 2 y a 2 4 ¡Ah, no! Se le pasó. Terminaron una contra fantástica con un gran gol. La verdad es que lo ejecutó. ¡Ey, te puede terminar en gol! ¡Preciso el balón atrás! Ha jugado el partido soñado. ¡Hot-trick memorable! Ok, chicos, estamos aquí. Mariano dando su calentamiento. Mariano tiene 3 goles de la liga. Con 2 goles, yo pienso que va a tener 35. En 2 goles va a tener 35 goles de la liga. El mejor goleador. Y así es, Mariano Díaz. Jornada 18, yo mío. Jornada 18, ya estamos avanzando con la jornada 18. Y ya falta un poquito para que se acabe esa temporada, yo mío. O nada 18. Falta mucho, sí, pero estamos avanzando. Ya casi vamos por la jornada 19. Ya se cruza entre el Huesca. Lo que hemos escuchado. Mírala acá. Real Madrid y el Huesca está... Si pierde, si perdemos, si perdemos, este partido Huesca tiene suerte para que no baje en la posición 18. ¿Dónde está? Y nosotros tenemos... Acá hay un peligro. Esos dos equipos van a... Acá en Real Madrid lo que va a buscar... O no, disculpame, lo que Huesca va a buscar, no anda, es que gane este partido. Porque está feo. Está feo para mí y está feo para ellos. ¿Ves? Entonces tenemos que ganar el partido. ¿Qué me importa, Huesca? Que pierda el partido porque me estoy... Yo estoy buscando que yo sea líder de la liga, ¿ves? ¿Qué me importa? Que yo bajen, que bajen en la segunda división. Eso no me importa. Sigo en la primera división y nunca yo voy a bajar, porque soy el mejor equipo. Estoy entrenando el mejor equipo acá. Este equipo hoy formará con un 5-3-2 clásico, tres centrales, bien pegados uno contra otro y seguramente líneas muy juntas para buscar la contra. ¿Qué? Una de las mejores cabinas que hemos tenido, Marito. Sí, señor. Y fíjate que hemos estado en los juegos, ¿eh? En la cabina y en el aire libre. Sí, el fútbol espectacular. Este es el teo, pero si solo nos trajeran del jamón que sirven en la zona VIP. Me quedo vivir. Ok. Ya empezamos el partido, ya no tenemos que hablar. Ya tenemos que haber ganado este partido porque... ¡No vamos a vernos poner! Tenemos que ganar, tenemos que ganar este partido porque tenemos solamente un punto de ventaja para que Real Madrid suba. Si perdemos este partido, de verdad está muy bien feo. Y yo... Van a ser el líder. Entonces, lo que tenemos que hacer es ganar este partido. No... No... Ponemos nuestra cabeza ahí bien fina para poder ganar este partido. Bueno, pelota, pero fue... Está acá en el banco, de verdad, lo dejé. ¡Wow! Yo le estaba buscando, yo encontré a Diver Cotua. Diver Cotua estaba de vacaciones. ¡Qué mío! Se puso, está bien, está bien ready, está bien ready para el otro partido aquí. ¡Que no se le olvide la pelota más! Este club encontró jugadores ahí afuera ahora antes del partido porque parece que no se conocieron. Borja Mayoral, así es como... ¡Uy, cubito, cubito! Hasta la fecha, uno es el equipo que más goles ha marcado. Tenemos 76 goles, chicos, 76 goles en 17 partidos. Pero me parece que va a ser más reñido de lo normal. Así es. 18 partidos. Y... Este alquero, él es bueno, sí, yo lo considero que entre bueno, pero no es bueno para jugar con el Atlético de Madrid, ni con el Barcelona. Trata de encontrar un espacio. ¡Buf! ¡Gol! ¡Oh, oh! Este es Mariano que está ahí. Muy bien, vamos, ¿no? Vámonos, papá. Tenemos que buscar la victoria. Mariano tiene 34 goles ya. Con uno, yo pienso que va a festejar como el mejor goleador de la temporada. Un solo. Y es que seguimos con el partido. Con la nota 36 goles de una temporada, te festejas que tú eres el mejor goleador. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Eso es lo que yo, eso es lo que me han dicho. Pero no lo creo. Vamos a ver. Vamos a ver. Eso me ha sucedido. Vamos a ver. Ah, me dejaron libre. Mariano. Quedó muy feo Mariano. Tenemos que terminar de jugar el partido, porque mañana tengo que levantarme temprano. Así es. Buena intercepción. Va a tirar el partero. Ok. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Mosquera. Ahí le llega el apoyo. Cuidado, cuidado. No, mi hermano. No, 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 no. Qué feo se quedó. Empataron el partido, Dios mío. Es impresionante la forma de convertir de este chico. ¿Quién se va a imaginar quién este jugador iba a sorprender de esta manera? Dejó a los defensores pintaditos. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Se le fue el control de la pelota al Real Madrid. Esta puede ser buena. Ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. Borja Mayoral. Uh, pero es un abuso. Bale tiene la pelota. No, no le cantaron en la falta. Mariano Díaz. Lo dejaron así y dejaron que Baja Mayoral recibiara un golpe tan fuerte así. Está mirando el arco, pero queda lejos. Dijo, 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 Mariano. Qué golazo. 35 goles. Vamos a ver si le van a festejar como goleador. O sea, ya hay 36, 35. La defensa no sabía dónde estaba parada. El ataque duró una barbaridad, pero ellos en ningún momento hicieron presión para que... No le cantaron. Para recuperar al pelota. Bueno. Así le fue, le convirtieron en el gol. El partido por ahora, 2 a 1. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Han cortado bien el cintro, pero tiene que rechazar rápido. Se puede venir el empate. Se va directo al arco y el árbitro lo detiene. Adelantado. O sea, y claro que sí. Sube Mariano. Esa pelota que va por la banda. Mariano. Vamos allá, papá. Rompe hasta Mariano. Ahí se va a venir el cintro. Está parado muy bien el arquero. Está parado muy bien el arquero. 4 goles. 4 goles. Dani Ceballos. Él tiene Mariano Díaz. Ahí lo dejó sentado al rival. Guero un minuto atrás. No, pero jefe. Dedíquete a jugar más, que mejor. Le dedicó, sí. Le dedicó. Esos equipitos le podemos ganar No, no podemos decir que podemos ganar Podíamos ganar al Atlético de Madrid Es que el problema es que se ¿Cómo yo le puedo decir? El portero no quiso jugar No quiso jugar Porque sí podíamos ganar al Atlético de Madrid Es tan fácil de ganar El Barcelona y el Atlético de Madrid Pero el problema es que Cuando va a haber un partido así Lo que yo voy a hacer No voy a poner otro tipo de portero Mejor pongo a Courtois No, siempre tengo que poner a Courtois Un equipo que tranquilamente está manejando El valor Mario sabiendo que juegan Además con el liderato Yo no sé por qué Cuando yo quería comprar O Black me cuento 110 millones de euros Y cuando voy allá a vender a Courtois Courtois me cuento a 45 Yo no sé por qué Se me mojaron ya todos los papeles Marito No sé cómo va a terminar este partido Pero la lluvia será protagonista Ok, se va yo Vamos a ver En la cancha Y todo perfecto Tiene García La pasa a Carisbert Eh, rompe acá Tú eres el mejor Carisbert Qué fuerte Qué fuerte Tu Real Madrid Lo gana por dos Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva Donde el defensor queda más parado Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario En esa larga carrera Para anotarlo de contra Sí, realmente Gran zancada Espectacular fue toda la jugada Y al final Termina con una alegría Y por ahora el marcador 3 a 1 Cae el Madrid Con el 16 Gareth Bale Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo A ti viene Dani Ceballo Muy buena es entrada Y se hace la pregunta Muy bien, papá Bu 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 Ja, ja, ja Qué golazo, Dios mío Dani Ceballo Una maravillosa ejecución De la presión al contrario Cometieron el error Y se lo dejaron servidito Yo la verdad No entiendo lo que estaba pensando el defensor Si hacer Lo que va a hacer después del partido O lo que hizo anteriormente Porque La verdad es que se le nubló Se le nubló la mente Y no sabía qué hacer con la pelota Vinieron, le robaron la pelota Y le convirtieron en gol Cosa que pasa Deni Ceballo Su primer gol Así como ve este partido muchachos Yo no sé si quieren seguir jugando lo que quiera Con el 35 Ceballos Sandro Cuidado con esto Puede ser Se cruza para taparlo Llega cortando bien y recupera Fuerte entrada Y acá se viene una tarjeta seguro El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla Fernando ¿No estás oliendo a gol en esta jugada? ¡Uy! ¡Talquero sí está glorioso, Dios mío! La tapó tapado Sevilla tan sonriente Yo me lleno de alegría Cuando hablo con su gente Vámonos hasta Sevilla Gol en el Ramón Sánchez Pizjuán Es el primero para el Sevilla Abrimos el marcador con este 1-0 Hasta ahora, 39 minutos ¡Obrigado, cara! ¡Obrigado, cara! ¡Obrigado, cara! ¡Vamos allá! Mosquera ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Centro! Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano Cuidado Cuidado Esta es Interviene bien Pero la pelota sigue el juego Han recuperado la pelota y en zona de ataque Está superando fácilmente la marca Cero peligro luego de la intervención del arquero Y la verdad es que esa pelota No se le podía escapar Lleve el córner al centro del área Una jugada de ataque interrumpida Está subiendo Subiendo el mejor goleador Mariano Díaz Mejía Así es como el Madrid regala la pelota ¡Ay! Dos minutos Dos minutos Se dieron la boncha Ojito es una gran boncha Se aleja el peligro de nadie Rechazado el balón Cuidado No comete un grupo penal Se la tuvo que jugar ¿Quién quiere? Se escapa la pelota Que la juegue desde el córner ¡Córner! ¡Juera, amigo! Va la pelota desde el córner a la olla Pelota que cae directo a los puños del arquero Y se acaba la primera mitad, chicos Y ha sido 4 a 1 Ganando el Real Madrid por 3 puntos Tenemos que ganar este partido Estamos en serio Tenemos que ganar este partido Porque si no No Vamos a estar feo para nosotros Y va a estar muy feliz para Huesca Si perdemos este partido Pero como estamos ganando por 3 puntos al Huesca Tenemos mucha ventaja Que vamos a ganar el partido de hoy Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Sí, teníamos mucha prisa Pero para ti no Tenía mucha prisa que comenzara la segunda mitad ¡Sandro! Y ahí está, le dicen Bye bye, chau A la pelota Buena pelota por fuera La tiene Asa La tiene Asa La tiene Asa Vamos a ver lo que hace ¡Pelota que se va a dar la valla! Si estemos cerca Si no se hubiese cruzado ese jugador Hubiera sido un golazo Ojo por fuera, son peligrosos La tiene Asa La tiene Asa Lo sube, lo sube, lo sube, lo sube, lo sube Asa La tiene Asa La tiene Asa La tiene Asa Vamos allá 5 a 1 ganando el Real 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 Madrid Un potente disparo que fue sacándole fuego al sube Inalcanzable para el arquero Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar Eligió lo mejor Tomó la mejor decisión A ver, ya lo explico Ese Tiene Asa Penal 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 ¿Qué fue? Uh Perro López Tarjeta Yellow Yellow ¿Qué penal? Pero solo le he sacado la amarilla Bueno, por lo menos es lo que ha ganado Tarjeta amarilla Pero si tiene un penal en contra El Perro López ¡Vamos! 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 ¡Enorme gigantesco el arquero! ¡Qué bien que adivinó! Habrá sido fortuna o intuición Lo cierto es que se ha quedado con la pelota Este arquero normalmente no tiene tanta suerte Pero hoy la tuvo toda Se ve en el tiro de esquina al área Así resuelve el tema mandando la pelota al córner Hoy está haciendo un partidazo Y esto no lo puede negar nadie Si tenemos en cuenta la cantidad de ocasiones que ha tenido Es normal ¡Claro! Después nos fijamos en el pasaporte de este técnico, ¿no? Yo no creo que venga de donde dicen que defender es un arte Sí, a mí me parece una decisión también bastante correcta Porque es la ventaja que tiene el equipo Silva ¡Claro! 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 Silva Pase equivocado y la pelota se escapa Y los visitantes estarán de nuevo con nosotros En nuestro partido más de la Liga Santander Ojo que trae compañía Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano Ajá Dios mío, ¿qué fue? Dime Ángel García Oh, Ángel, Ángel Y acá tenemos otra repetición Y esta lucha mano a mano para el defensor Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar Eligió lo mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese fortaleza física Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora es el que más disfruta Va a intentar cruzar el balón Tiene una gran oportunidad Ay, Dios mío Se fue el disparo con mucha potencia Estaba cerca La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera Pero se pasó, mucha fuerza le dio Le queda todavía media hora el compromiso Ahí se viene, la va a tener Ahí va a tener la levantada Esa pelota va por el costado Tiene que intentar cruzarla ¡Qué responsable! ¡Pegue en el polo! ¡Oh! Vemos una vez más la acción anterior ¡Nasi lo gritamos! Tiro de esquina justo al corazón del área Esta pelota entraba El arquero ¡Estado gigantesco! Esa pelota se va por el costado Ahí lateral Sandro Nuevamente una pelota Al compañero No regala una Cuidado con esto Y puede ser Ahí va la pelota Y pinta bien ¡No hombre jefe! ¡Dedícate a jugar básquet mejor! Ok Así es como el Madrid Regala la pelota ¡Se asoma! ¡Mirame clara! Yo me estoy concentrando muy bien Para que el Wesker no... Jorge García Para que no ganen el partido Interceptando el pase No estoy hablando muy bien No estoy hablando Para que me pueda concentrar Borja Mayoral ¡Ahí va Baila! ¡Me han robado el balón! Hay algo que ha notado El técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación Para que se vengan Unas modificaciones Sí, hay cambios necesarios De un equipo Y no tiene que ser Ni por lesión Ni por táctico Ni por qué tiene ganas técnicas Borja García Se viene solo Ante el arco ¡Gol! ¡Gol! Quizá poco a poco Llega el empate Habilidad atlética Pura puesta En función del fútbol Mario En esa larga carrera Para anotarlo de contra Sí, realmente Gracias Tenemos cuatro puntos De ventaja Espectacular Fue toda la jugada Y al final Termina con una alegría Cuatro puntos Con esto La pizarra Se pone seis goles A dos Un gol Que sirve Para remontar Para dejar nada más Otro resultado En el marcador Pero que no cambia En absoluto Lo que ha sido Este dominio Del equipo local No, realmente Era un partido Que ya suponíamos Que iba a pasar esto Pero lo que no Sabíamos Es que podía El contrario Hacer un gol Después de una buena serie De toques Perden la pelota ¡Tienen la bocha Y se van volando! ¡Ah no! Se le pasó Atento a que puede ser Esto va el gol Terminaron una contra Fantástica Con un gran gol La verdad Que lo ejecutaron Como nunca Vamos a ver Del nuevo Por favor Señor director Este contragolpe Que dio un resultado Esperado Habilidad atlética Pura puesta En función del fútbol Mario En esa larga carrera Para anotar Lo de contra Sí, realmente Gran zancada Espectacular Fue toda la jugada Y al final Termina con una alegría Ha llegado Una canastada De goles Y después de la entrada La pelota lateral Los delanteros Están haciendo un festival Esta defensa Es un desastre ¿Qué hace el entrenador? Esto puede terminar Un gol Preciso El balón atrás Ha jugado El partido Soñado Hat-trick Memorable Ok, me encantó Volvemos a ver Repetir de la jugada ¿De dónde viene el pase? Se escapó solo Mario Con las múltiples decisiones Que pudo tomar Eligió lo mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese Fortaleza física Ese desgaste Que hizo En esos metros Que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora Es el que más disfruta Son de esas cosas Que tienen los técnicos Antes de Quedarse con uno menos Prefiere sacar Al jugador amonestado Es un genio Pasando la pelota Quedan 10 minutos Por jugar Escucharon 10 minutos 10 minutos Vamos a ver Bueno, ya ganamos 7 a 3 Bueno, con 4 puntos Y ahí siguen Continúan buscando El contraataque 10 minutos Se les olvidó la pelota Y perdieron la chance Sevilla tan sonriente Yo me lleno de alegría Cuando hablo con su gente Vámonos hasta Sevilla Gol en el Ramón Sánchez Pizjuán Es el primero Para el Alavés 2 a 1 Acusa el marcador Se han jugado 82 minutos De partido Bueno, reiterando Los agradecimientos Pasiva Por ahí está buscando Un hueco Qué responsable Este muchacho Como entró Y fíjate Que no se dio cuenta Que estaba dentro del área Era muy peligroso Como robarle Un caramelo A un niño Sube Mariano Qué mariano Qué vaca Limpiamente Nada de eso Va a andar comprando El árbitro Siga, siga ¿Vieron la cara De la pelota Cuando la regalaron? Mantiene la pelota Y se acerca Que no se le olvide La pelota más Ahí tienen Una buena oportunidad De contra Han recuperado La posesión Del balón Gran defensa Para evitar la contra Habrá tres minutos De tiempo agregado Balón interceptado Han completado La jugada Zendro Enorme La categoría Detrás de esa pelota Y le da Y le da no más Buen trabajo De arquero Borja Mayoral Cubo Nacho Fernández Nacho Fernández Ojo Y se ha acabado El partido De hoy 7 a 3 Ganó el Real Madrid Y Mariano Díaz Se quedó Como el goleador Del partido Tres goles Y nueve acciones Que Mariano Ha hecho Así mismo Si les gustó Te veo Por favor No se olviden Las comunicaciones Y así mismo No tengo ganas De hablar Y así mismo Chicos Nos vemos Que tengo sueño Chau 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 chau